hoy no hemos venido a subir a hacer el torrecilla y y y y y y y Gracias. 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 Bueno, ya estamos subiendo. Esta es la subida final. Son casi 300 metros, un poco más, en apenas 700. Ahí va Manolo. La velocidad de vértigo. Ahí va Karen. Bueno, ya nos quedan los últimos 100 metros. Mirad lo que es nuestro ritmo, lo que hemos subido. Vale, esto ya está llano. Bueno, y estamos ya en la cima del Torrecillo. Que fijaos lo que tenemos aquí. Qué espectacular. Aquí estamos. Nacho ahí con su cámara aquí. Los tres. En el pico. Torrecillo. Sí señor. Vale. 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 Vale.